Olegas sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de tutoriales JS El día de hoy tenemos por aquí un Samsung A135M de la serie A135M en este caso Vamos a quitar la FRP Bueno este equipo viene a tener el binario 3 mi gente Entonces yo estaba intentando por TESMODY y ya no lo bota Entonces lo que ocurrimos es a ChimeraTool Como ustedes saben ya ChimeraTool lanzó su nueva UPD Que nos permite hacer conexión por TP a los procesadores Exynos En este caso tenemos el A13 y vamos a ver si nos funciona mi gente En este caso tenganlo destapado yo les voy a mostrar el despoin Viene en la parte de acá mi gente Ahí lo tenemos son los dos puntillos Ahí lo voy a mostrar a continuación A ver para que tengan un poco de Listo acá lo tengo Estos dos puntillos de acá Que se notan un poquito Voy a tratar de quitar el flex para que lo vayan a ver bien Listo ahí lo tenemos Estos dos puntillos vienen a ser el punto de prueba de lo que es este A13 mi gente Listo vamos a esperar que nuestra herramienta inicie Para comenzar con el proceso mi gente Listo voy a tener por aquí listo Y listo ahora voy a conectar mi gente Voy a conectar mi dispositivo Tal vez toda vez que conecte la forma correcta Voy a conectar a ver sin batería Voy a probar es primera vez que voy a conectar un dispositivo En TESPOIN es más un Exynos Vamos a ver si que nos conecta Entonces vamos a volver a conectar Y ya que esto no nos funciona mi gente Creo que está mal hecho el TESPOIN Voy a tratar de hacerlo más factible Lo más fácil Listo a ver Y listo mi gente Como ustedes pueden ver Ahí ya está reconociendo el dispositivo Vamos a esperar Como ustedes saben La nueva update de Chimera está muy buena mi gente En este caso vamos a borrar el FRP Ya que este dispositivo Como viene a ser un Samsung Vamos a reconectar la batería Samsung A13 Vamos a borrar la cuenta por TP mi gente Recuerden que es un procesador Exynos Repair y está en la última seguridad mi gente Vamos a caer FRP Y remove FRP mi gente Listo vamos a esperar Ya con eso mi gente ya estaría borrado el FRP En este caso no se me quiso borrar Por lo mismo de que El dispositivo Obviamente Ya tenía la última seguridad Y tenía el binario 3 en este caso Pero como ustedes pueden ver Ya acá lo dimos Con la herramienta de Chimera En Testpoint Y ya ha quedado Ahora vamos a probar el equipo Listo ya está encendiendo Vamos a probar que si es verdad O que si no se ha funcionado El método Espero que se suscriban Ya que estaremos con mucho más aportes En este caso La herramienta Chimera Es una herramienta de paga Y si ustedes lo quieren adquirir mi gente Solamente serviría para servicio técnico Obviamente para uso personal no Porque es demasiado Tiene una anualidad Es decir un pago Anual En este caso vamos a esperar Listo mi gente Como ustedes pueden ver Se nos ha restablecido Desde cero Vamos a probar que si es cierto Vamos acá a configurar el dispositivo Y listo Como ustedes pueden ver Ya acá nos da la opción De omitir sin problema Eso nos dice que ya nos ha funcionado El método mi gente Entonces prueben ustedes Ya que esto les va a funcionar Al 100% En este caso Por Testpoint Samsung A13 Ha salido Totalmente rápido mi gente De un click Ya que vamos también A checar la seguridad Porque Este dispositivo Como que en modo Testmodel No quiso gente O nos hizo Remorar Y nunca pasó la verdad Vamos a ver Aceptar Finalizar Vamos a checar A ver la seguridad Que tiene Este dispositivo Ya que Como les repito No ingresó A Testmodel No quería Vía Testmodel Quitar lo que es La FRP Vamos ahí mi gente Y listo En este caso Tenemos la última seguridad De julio de 2023 Y bueno pues Tenemos Android 13 Y binario 4 Perdón Ha sido binario 4 Y eso sería todo Mi gente Nos vemos en un próximo video Hasta pronto Muertales Un saludo Editoriales JS De ese ¡Gracias!